La figura materna siempre es importante, seas hombre o mujer, es simplemente innegable que el rol de la madre en tus primeros años de desarrollo es fundamental, y es que hablar del amor que se le tiene a la persona que te dio la vida, es hablar de todo, porque este amor es simplemente único en este universo, y seas famoso o no como el caso que te voy a platicar hoy, es verdaderamente una tragedia lo que ocurrió. ¿Te suena el nombre Luis Miguel? Bueno, él es un cantante en la vida real, mundialmente famoso y cuenta con éxitos tales como Tengo Todo excepto a ti, la chica del bikini azul o la incondicional, y puede ser que no sepas nada de él hasta este momento, pero estamos en este vídeo por una razón en particular, y es la de poder hablar en donde está su madre. Sí, tal vez muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez en la vida, pero definitivamente, gracias a que Netflix produjo una serie llamada Luis Miguel, la serie, la vida de este famoso cantante llegó a nuevas generaciones que tal vez ya se estaban olvidando de él. Fue precisamente gracias a esta serie también, que se le vino a dar un nuevo aire a su carrera, pudiendo salir de un bache financiero que lo aquejaba durante los últimos años, y no solo eso, sino que vino justamente a abrir una de las heridas más sensibles que se le asocian a él, la desaparición de su propia madre. Y es que Luis Miguel desde su más tierna infancia, estuvo expuesto a una vida un tanto dura. El también llamado Sol de México, nació el 19 de abril de 1970 en San Juan de Puerto Rico, hijo de un cantante español llamado Luis Gallego Sánchez, mejor conocido como Luisito Rey, y de Marcela Basteri, de nacionalidad italiana. Debido precisamente a que su padre era un cantante español, Luis Miguel, al ser el mayor de todos sus hermanos, se le empezó a tratar desde joven con una disciplina vocal muy fuerte, aún para un niño de su edad. Y es que Luisito Rey, era una persona muy dura, y a momentos bastante fría con él. Cosa que incluso, hizo pensar a varias personas que solo trataba así a Luis Miguel, por la gran voz que tenía. Y es que desde que pudo entonar sus primeras canciones, todo aquel que lo rodeara, quedaba maravillado de tan increíble voz que tenía. Cosa que no era nada normal porque su voz parecía salir de un cuerpo mucho más grande que el de él. Luis Miguel siguió creciendo, y conforme se dio a conocer como cantante, no solo era parte de la élite de todo México por su voz, sino que también por su atractivo físico. Y es que no todos los días, encontrabas en la televisión en esos años, a un niño mexicano con la piel apiñonada, ojos de color, y un cabello color oro, el cual claramente era el paquete perfecto para atraer a las mujeres, y no solo de la edad del propio Luis Miguel, sino que también a las mujeres un poco más adultas. Fue así como poco a poco, éxito tras éxito, Luis Miguel se fue consolidando tal vez como el cantante que más ha dejado huella en la historia de México, y aparte, como uno de los cantantes más importantes de toda la historia. Enfrente de las cámaras, era toda la imagen de una estrella infantil, pero detrás de ellas, pocas eran las personas que sabían lo que en realidad pasaba con su papá. Y es que Luisito Rey, era el encargado de todas sus finanzas y sus contratos, desde que era un niño hasta cumplir la mayoría de edad, fue su representante legal y su manager. Con lo cual quiere decir que aparte de que Luis Miguel ganaba dinero cantando, ahora también su familia empezaba a depender de él. Y es que no era para menos, porque Luis Miguel, en realidad, era bastante popular, y podía ingresar cualquier cifra que él quisiera, por cualquier tipo de concepto. Pero justo aquí nos trae una de las historias más tristes y duras que vamos a escuchar en nuestra vida. El cómo el abuso de un propio padre, una persona que en teoría debería de apoyarte y hacerte bien, se convirtió de un momento a otro, en tu enemigo más fuerte, y que aparte de todo, es altamente probable que el mismo Luis Rey, sea el culpable de la desaparición de la mamá de Luis Miguel. Todo comienza cuando Luis Miguel, empieza una meteórica carrera en ascenso. Luis Rey estuvo rodeado de gente muy poderosa en todos los ámbitos de México, y fue gracias a su hijo que tuvo la oportunidad de volverse muy rico y muy poderoso, aparte de ser reconocido en todo el mundo. Pero en todo ese tiempo, sólo era conocido como el manager de Luis Miguel, cosa que no le importó durante los primeros años de carrera de su hijo, pues lo importante era justamente hacerlo crecer lo más que pudiera para sacarle todo el provecho posible. Pero una vez que Luis Miguel empezó a crecer y a tener más y más éxitos, pero sin cumplir la mayoría de edad, y Luis Rey, al ser el tutor y el responsable de todas las ganancias hasta que tuviera 18 años, empezó a mover el dinero de su propio hijo para poder cumplirse todos sus caprichos, dejando así a un Luis Miguel casi en la ruina total cuando cumplió la mayoría de edad. Durante todos estos años, la carrera de Luis Miguel, fuera de lo rápido que creció, estuvo llena de un par de altibajos y en un momento determinado, la relación con su madre peligro. Todo debido a que Luis Rey y Marcela estaban en caminos completamente opuestos respecto al cómo querían criar a su hijo. Por una parte, Luis Rey se preocupaba más por la carrera profesional de su hijo y todo el provecho que podía sacarle. Mientras tanto Marcela, claramente al tener ese amor de madre, se preocupaba por Luis Miguel de manera más personal. Sin embargo, era bastante difícil hacer que los dos se llevaran bien. Y es que Luis Rey, al ser de un carácter demasiado fuerte, era el típico macho que todo lo que decía se tenía que cumplir justo como él lo deseaba. Así que en un momento determinado, aun cuando Luis Miguel era un pequeño niño, su relación de pareja se fragmentó y nunca volvió a ser la misma. Luis Rey se llevaba de gira a su hijo por todo el país e incluso conforme le daba la fama, a otras partes del mundo. Cosa que no tenía muy contenta Marcela. Sin embargo, llegó un punto cuando Luis Miguel era un adolescente que sus padres se divorciaron y justo en ese momento se presentó la decisión más grande que Luis Miguel pudo haber tomado. Y es que debido a que aún era un menor de edad, tenía que tener un tutor legal para todo. La moneda estaba echada. Y era Luis Rey, su padre, que era parte de su manager y con quien podía aún seguir trabajando para seguir su carrera, o su madre, Marcela Basteri, a quien desgraciadamente Luis Rey le inventó todo tipo de mentiras para que Miguel decidiera irse con él. Y precisamente, así fue. Luis Miguel decidió quedarse con su padre hasta la mayoría de edad. Cosa que no le fue suficiente a Luis Rey, porque ya de por sí siempre la humillaba y trataba mal. Y esto solo fue una cosa más que le ponía en la cara, como una forma de burlarse de ella. Luis Rey fue un misógino, mentiroso, machista e infiel, que durante los años en los que estuvo con Marcela, siempre le mostró una cara completamente diferente a todo el mundo. Y fue justo unos años después de haber separado a la familia, que en 1992, Marcela desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Cómo pasó eso? Simple. Había recibido unas llamadas de Luis Rey, que le hacían dejar saber que necesitaba firmar unos papeles de divorcio y unas cosas más respecto al dinero de Luis Miguel. Fue así que Marcela, quien ya estaba viviendo en Italia, tomó un vuelo con destino a Madrid. Fue en ese momento que se le hizo saber que podía reencontrarse con Luis Miguel, quien para este momento tenía 16 años. Fue gracias a esto que decidió subirse el avión. Dejó a su tercer hijo, el más chico de todos, al cuidado de una de sus hermanas y tomó un vuelo a España. Nunca más se supo de Marcela Basteri. Son muchas las hipótesis y teorías que intentan explicar en dónde está Marcela. La mayoría de ellas, desgraciadamente, tienen como resultado que ella ya no está entre nosotros. Una de las teorías más fuertes que vas a escuchar, y que es justo la que la bioserie de Luis Miguel sugiere, es que ella, al momento de ver a Luis Rey en España, él la encara y la termina matando a golpes. No sin antes dejarle en claro que él iba a hacerse cargo de Luis Miguel y de toda su carrera. Otra de las teorías que más suenan, es que justamente al tener amigos muy influyentes en todos los ámbitos de la política mexicana, Luis Rey le pidió a uno el gran favor de desaparecer a su entonces esposa para poder quedarse con el control absoluto de su hijo. Pero, ¿a quién le pidió semejante favor? Según se sugieren varias versiones, es que Arturo, el negro durazo, fue el culpable de todo eso. El negro fue famoso durante varios años por ser el jefe de la policía del Distrito Federal en México, y que durante el tiempo que él estuvo a cargo de todo, reinó la corrupción y todo tipo de actividades ilícitas que hicieron más rico a este personaje. Todo porque, aunque no está confirmado al 100%, se dice que el negro siempre se le hizo atractivo a Marcela, y que Luis Rey la utilizó como moneda de cambio para poder obtener ciertos favores y así ayudar a la carrera de Luis Miguel. Sin embargo, dos de las teorías más recientes respecto a su paradero empezaron a tomar fuerza los últimos años. La primera dice que ella vio a Luis Rey en España, y que después de eso decidió exiliarse en Argentina donde vivió durante muchísimos años más. Esta teoría se volvió fuertemente reconocida en internet, porque alguien encontró a una mujer demasiado parecida a Marcela vagando por las calles de este país. Sin embargo, no se tiene confirmado que sea ella o no, pero es bastante curioso porque sus primas dicen que ella sigue viva. Y la otra teoría que tomó fuerza durante los últimos años es porque el actor Andrés García, un amigo muy íntimo de Luis Rey, platicó que fue el mismo papá de Luis Miguel quien le pidió ayuda para poder desaparecer a Marcela, cosa a la que él respondió que nunca lo haría, y después él mismo le pidió ayuda al negro durazo. Y eso no es todo, porque platicó otra historia recientemente, donde Luis Rey le estaba mostrando una nueva propiedad, y que durante el tiempo que estuvieron allí, no dejaban de ver una alberca y no paraba de ponerse nervioso. Incluso, la esposa del hermano de Luis Rey, Rosa, dijo en una entrevista hace unos años que Marcela murió practicando sexo oral a Luis Rey y a otros hombres de poder en México. Esto pasó supuestamente en una alberca. ¿Te suena algo en común este lugar? Respecto a esto, el propio Andrés García dijo que es probable que Marcela esté enterrada en la misma propiedad donde supuestamente la mataron en España. Los años pasan y las dudas siguen existiendo. ¿Qué le pasó a Marcela Basteri y en dónde está? Pero aún más importante, ¿sabrá Luis Miguel dónde está ella o qué le pasó? Todo esto parece ser un secreto que el mismo Luis Rey se llevó a la tumba.